A días de la realización de la próxima Cumbre Iberoamericana, que nos reunirá bajo el lema Juntos por una Iberoamérica Justa y Sostenible, tenemos grandes expectativas sobre los acuerdos que alcanzaremos. Este evento será una excelente oportunidad para demostrar la vigencia del multilateralismo y la importancia de aunar esfuerzos en pos del desarrollo conjunto y del progreso de nuestros pueblos. Iberoamérica es un espacio diverso pero que comparte una historia y un legado común, donde los idiomas español y portugués son centrales para la cohesión entre nuestros pueblos. Paraguay seguirá apoyando con sus mejores esfuerzos el fortalecimiento de este importante espacio de encuentro y de debate para implementar proyectos sobre cuestiones claves como la inclusión social, la educación, la ciencia y la tecnología, el cuidado del medio ambiente y la transformación digital. Agradecemos a la República Dominicana el excelente trabajo en la presidencia pro-tempore. Espero verlos pronto en la hermosa y cálida ciudad de Santo Domino.